Bueno, pues qué gusto saludarles, acá estamos de regreso en Recta Final, comuníquense con nosotros si tiene algún evento, si tiene este fin de semana, ganó o perdió en soft, en voleibol, en basquetbol, ya está prácticamente reactivado al 80% creo que toda la actividad deportiva de esta región sur de Coahuila, un saludo por supuesto a todo el estado hasta donde llegamos. El día de hoy tenemos una invitada especial, una jugadora que le hemos seguido la huella desde que andaba aterrada con todo ese insultante cabello güero, pero bastante aterrado en los campos de la Salle, le ha taloneado, le ha buscado por todos lados, es Ivana de la Peña, es una jugadora actualmente de 16 años de edad, apenas el próximo jueves cumpliría sus 17. Ivana, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Gracias por la invitación. Qué barbaridad, lejos de preocupar por el 15 años, estabas pensando en una pelota y jugando fútbol, ¿cuántos años jugando fútbol? Muchos años jugando. ¿Cómo iniciaste en el fútbol? ¿Con qué tipo? Me imagino que mixto, ¿no? Sí, con Tuzo Saltillo. Con Tuzo Saltillo, ahí empezaste. ¿Quién fue tu primer profe? El profe Francisco González. Saludos al profe Paco González. Y obviamente ahí combinabas con niños, lamentablemente. En categorías infantiles no hay una liga femenil. No, no hay. Urge, porque ya hay MX femenil profesional, entonces no deberían de batallar. Y bueno, después de Tuzos, ¿le seguiste en el fútbol, en secundaria? Duré cuatro años, cinco con el profe de Pancho. Hasta hace un año y medio me vine con Leo. Hace poquito me acabo de salir con él. Y obviamente ahí con el equipo de Panteras. Sí, con el equipo de Panteras. ¿A dónde te tocó jugar con el equipo de Panteras? ¿En una liga de Escocia Bank? En la Escocia Bank, en Moncloa, en Monterrey hemos jugado. ¿Dónde más? En estos lugares. Pues has viajado. Sí, he viajado. Háblanos un poco de tu trayectoria, cómo te desempeñas, qué posición juegas, cuáles son tus cualidades, porque recientemente fuiste firmada por el equipo de Toluca Femenil. Exactamente. Empecé jugando con hombres, como bien lo dices. Ok. Desde ahí sí seguí jugando muchos años, preparándome, ejercicio, gimnasio, hasta hace poquito que me entrenó Leo. Ok. Este, me ha formado un poquito en mi trayectoria y ahorita se me dio esta oportunidad y más que nada aprovecharla al 100%. ¿Eres delantera? Delantera. Número 10. ¿O no te gusta el número 10? No me gustan mucho los números. ¿Es lo de menos? Sí, eso no me importa, de verdad. Qué bueno, porque ahí en Toluca te van a dar como 35. Sí, 48. No, no es cierto, no es cierto. Mira, ahí estamos viendo algunas imágenes. Si eres tú, Ivana. Sí, soy yo. ¿Andabas alaseada o qué? Sí, y un pronunciadía. ¿Ah, sí? ¿Y ahí dónde estás? ¿Venos platicando las copias que aparecen? Ahí, en Aguascalientes, con el profe Benja, el de Arteaga. ¿De Arteaga? De Arteaga. Ah, ¿y esos dos trofeos que fuiste a la mejor jugadora? Sí, el goleo. Ese fue con Tuzos en Torreón. O sea, ya pisaste las instalaciones del TCM. Ya. Ah, muy bien. Sí. ¿Eres la que está levantando la mano? Sí, soy yo. Ahí traes el 8, ¿ah? Sí, ahí traigo el 8. Sí, fíjate qué diferencia cuando pasas. Fíjate con Alex Orchini. Alex Orchini, actualmente jugadora en Ecaxa. Sí. ¿Te tocó jugar con ella o no, verdad? No, todavía no. ¿Por las edades no? No, todavía no. Pero sí le pones un baile a la Sorchini. Sí. No, le mandamos un abrazo a Alex Orchini, la verdad, tremenda jugadora, también ha hecho su carrera, Rayados, Atlas, etc. Ahora con el equipo de Ecaxa. ¿Y ahí en el Azteca? No, en el de Rayados, en el Vancomer. Ah, es el, perdón. El Vancomer. ¿Y ahí fue también? ¿Jugaste ya en ese estadio? No, fue en el Tour de Rayados. Ah. En un Tour quedan todo el estadio y ahí me la tomé. ¿Y qué se siente pisar ese tipo de escenarios tan importantes? ¿Te imaginas? Mira, esa foto ya sí se ve más el estadio. ¿Soñaste alguna vez estando? ¿Alguna vez lo voy a pisar, pero como jugadora? Sí, alguna vez en todos los sueños dije lo voy a pisar y ese día se está cumpliendo. ¿Cuál es el escenario más importante que has pisado, aunque no hayas jugado? Así como por ejemplo ese estadio. Mira. Con Jana. Con Jana de las Águilas de la América. Exactamente. Ah, pues es que te tocó jugar aquí contra ellas en el partido de pretemporada, ¿no? Sí. ¿Y cómo viste el nivel tuyo? Fíjate, qué buena foto esta. Pues es una crack del equipo de la América. Haz de cuenta que estamos viendo a quién de la América. A Santiago, a Sebastián. Sí, ¿no? Sebastián. No, están más grandes que yo y el físico, pero como que ya después agarras confianza y dices, soy igual que ellas. Sí me acuerdo que andaba una pulguía ahí y dije, chaparita, ¿quién será? Muy, muy habilidosa, voy a decir que de repente. Jugaste, creo que, bueno, recuerdo verte en el segundo tiempo, no sé si ya las agarraste cansadas, pero sí les andabas dando un baile. Sí, a poquito. No mucho. Qué padre. La verdad es que, Ivana, te decíamos la mejor de las suertes en esta aventura que emprende. Ivana fue recientemente firmada por Toluca, femenil. Tú sales de ese visorías que tuvieron por acá, que se realizaron, el buen Renato Ferreira, estuvo haciendo unas visorías, aquí lo platicamos con él. Y obviamente, en esas visorías, ¿qué te pusieron a hacer? ¿Jugaste entre escuadras? ¿Qué te dijeron? ¿Qué me dijeron? Primero fue en las interescuadras durante dos días. Ok. El primer día, Renato ya me dijo, ya te vas para Toluca a hacer unas perioditas. O sea, el primer día, todavía ni siquiera. Si hubiese sido la voz, kit, todos esos programas, luego, luego hubiera dado el botonazo a los tres. Sí. Así fue. Wow. Y ya, no vamos a esperar a fecha, en un mes, menos de un mes, ya me dijo, te vas para Toluca tal día. Viajé la semana pasada desde el sábado con mi mamá. Ok. Las pruebas se iniciaron el lunes. Ah, ¿ya qué pruebas te realizaron? Interescuadras también. ¿También? Sí, hubieron 60 chavas de toda la república. Wow. De las cuales nomás 5 quedaron, yo y otras 4. Interescuadras jugamos, estuvieron muy buenas. Oye, ¿y qué tal el nivel de las 4? Porque entre todas las 60 quedaron 5 y entre ellas tú, la verdad es que has pasado ya varios filtros. Sí, estuvo algo complicadito, sí, no estuvo tan fácil. Tan fácil. Tan fácil. El clima te pesó súper fuerte, ¿qué más? Los tachones, el pasto. La cancha, es natural, ¿verdad? Sí, es pasto natural. Y aquí nunca había jugado, ya ves, como mencionas, en la tierrita. Yo te vi con las cejas todas aterradas, yo y hasta ahorita que te veo ya bañada, me doy cuenta que eres güera. O sea, yo todo el tiempo polveada, pensé que eras como prieta como uno, te es humilde, pero no, mira, ahora que te veo, digo, wow, puedes pasar hasta con la selección de Estados Unidos. Ivana, ¿cómo te ves en 5 años ya firmada con el equipo de Toluca? ¿Cuál es el siguiente paso, tu sueño? ¿Cómo te ves? ¿Cómo me veo? Buena pregunta. Sí, no me lo había hecho. Este, en 5 años, los dejo en mi casita, oye, humildemente. Ok. Un carrito en Toluca, si no en Toluca, en México. ¿Cuántos años te gustaría estar con el equipo? Digo, Toluca te abre las puertas. Sí. ¿Le vas a regalar, no sé, tres, cuatro años antes de que venga un contrato jugoso con algún otro club? Sí, unos dos, tres años. Dos, tres años. Sí, ya, el que sea más fuerte, ese ya. Y ahora sí empiezas a ver. Sí. Digo, me imagino que siendo saltillense, no sé, pero a lo mejor te gustaría venir a caer acá, Tigres, Monterrey, digamos, por la cercanía. Por la cercanía, sí. O Pumas, un gran club, precioso uniforme el de Pumas. Sí. Sería sensacional. También, digo, ya muy cerca de Toluca, quedarte en la Ciudad de México. Pues sí, estaría bien. ¿Le vas a algún equipo? A la América. A la América. Oh, pues con razón te viven abrazada ahí de... Con la Jana. Sí, claro, pues con razón se veía ahí el amor. Pues bueno, digo, independientemente de esto, ya es una profesión. Habrá que echarle muchas ganas, mucha suerte, nos da mucho gusto tenerte por acá. Sería la octava saltillense, ¿verdad? En debutar. Ojalá que se dé pronto, porque debo decirles que va directo con el primer equipo. No es como de repente los chavos que los firman y luego los traen ahí, que la sub-20, que una segunda división, que una tercera. No, tú ya te incorporas al plantel del equipo de Toluca. En progreso el torneo. Toluca va séptimo ahorita actualmente. Califican ocho en la Liga MX Femenil. Así que bueno, pues ahorita eventualmente podrías tener actividad en liguilla incluso. Sí. Pues muchas gracias. ¿A quién le dedicas todos estos logros o este primer paso? Digo, te falta... A mi familia, Panteras, mis amigas, a todos. ¿Qué es lo que más vas a extrañar de Saltillo? No, pues la gente. Allá por el chilanguito. Pues te los vas a tener que ganar. Pues sí, pero aquí sí voy a extrañar a mi familia y a mi gente. La comida. Ay, la comida, sí. De mi abuelito. Pues un saludo para todos. Estaremos ahí como que siguiéndote la huella. Ojalá sea de pronto el debut. Echale muchas ganas. Incorpórate, acóplate. Es un gran proceso y felicidades. Enhorabuena. Gracias. Nos da gusto obviamente que más saltillenses tengan la oportunidad de estar en el profesionalismo y tú eres una de ellas y qué privilegiada eres. Gracias. Es Ivana de la Peña, jugadora de fútbol, ya profesional. Próximo jueves, precisamente cuando firme su contrato, estará cumpliendo 17 años. Fíjate lo que son las cosas. Qué buen regalo. Sí, sí. Ivana de la Peña, aquí de Saltillo para el mundo, ahora jugará con el equipo de Toluca. Vamos a la pausa y regresamos. No se nos vaya. Estamos en recta final. Tenemos más.